Hola, hola, namasté, bienvenido, bienvenida a esta última sesión 30 de 30 de este viaje llamado Fuego. Gracias infinitas por estar aquí, por haberte permitido estos días de introspección, de cultivar autoconocimiento. Y que esto no se quede aquí, ¿eh? Terminando esta sesión, que siga. Ya tienes varias herramientas presentes. Desarrollamos un tipo de estructura que te puede ayudar a mantener la práctica. Algunos días es una práctica más enfocada en fortalecimiento, en fluidez, en resistencia. Y algunos otros días es más dedicada a la introspección y a la flexibilidad, ¿ok? No es lo único que existe para tener una salud integral del cuerpo, pero si estás empezando por aquí, creo que es suficiente por el momento. Hace un mes empezamos visualizando a un elefante enorme, poderoso, atado a una mini estaca que fácilmente podría sacar. Pero ese elefante no se da cuenta de que puede sacarlo fácilmente, porque esa estaca ha existido desde hace mucho tiempo, desde cuando era un pequeño elefante que realmente con fuerza no podía despegar esa estaca y liberarse. Bueno, pues ese elefante somos nosotros, ese elefante eres tú. Hay cosas que seguramente vienes cargando desde hace un montón de tiempo y ojalá alguna de estas prácticas te ha ayudado a darte cuenta que tienes la fortaleza hoy en día, tienes esa fortaleza de voluntad para liberarte, para cambiar, para probar otra cosa, para disfrutar más de tu vida. Así que te invito a que te coloques al frente de tu tapete y utilicemos este fuego interior para provocar un incendio en tu interior que te quite todo aquello que ya no te está sirviendo en este momento. Y así sigamos con el año de la mejor manera posible. Muy bien, vamos a colocar los pies al bancho de nuestras caderas, hombros hacia atrás, respira profundo, inhala. Exhala, suelta y que todo lo que ocurra a nuestro alrededor forme parte de la práctica. Hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero nuestra perspectiva, nuestro interior, sí podemos hacer algo al respecto. Sonidos incómodos, situaciones, son parte de tu práctica. Así que pues a disfrutarla. Por acá cerquita logro escuchar algunos martillazos, el fierro viejo se acerca. Pues bueno, vamos a tratar de disfrutar la práctica lo más que podamos y que esto forme parte, curiosamente, de nuestra sesión. Empieza a conectar con tu respiración Uyaji, que ésta sea tu ancla, que te mantenga conectado a tu presente a pesar de lo que esté ocurriendo. Exhalaciones sonoras, ligeras. Viendo lo de lado amable, pues también hay algunas aves. Inhala, eleva brazos por encima de la cabeza. Exhala, baja palmas hasta el piso. Intanásana, acerca barbilla al pecho. Manos a espinillas. Estira brazos alargando tu espalda. Exhala, baja palmas al tapete y damos un paso atrás con ambos pies yendo a una plancha. Las palmas que estén bien abiertas. Aterriza las rodillas al tapete y vamos a hacer unos cuantos círculos con los hombros hacia un sentido. Hacia el otro. Aquí la esperanza. Me lleva a pensar de que es temporal todo esto. Cualquier sonido incómodo. Imperfecto. Y que forme parte de la práctica. Ahora llevamos los dedos hacia adentro, hacia la línea del medio. Y hacemos círculos hacia un sentido. Sigue conectado con tu respiración. Sentido contrario. ¡Qué gran viaje hemos realizado! Gracias por haberlo compartido conmigo. Ahora, giramos totalmente hacia atrás las palmas. Si es demasiado, puedes dar un pasito más cerca de tus rodillas, acerca glúteos hacia talones. Y sosténlo, ¿ok? Si quieres darle un poco más de fuego a esto, dobla un brazo y luego el otro. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Y hay un montón de gente que ha llegado hasta este punto. Muchos probablemente hayan desistido en algún momento. No pasa nada. Tú lo lograste y hay muchas otras personas que aquí también lo lograron. Así que, ya hiciste lo más difícil, que era presentarte a este último día. Ahora disfruta de tu práctica. Sea amable, no te forces. Si hay algo que no puedes realizar, no pasa nada. Muy bien, siéntate sobre los talones. Lleva manos entrelazadas frente a tu pecho y haz círculos hacia un sentido. Y hacia el otro sentido. Alarga bien tu espalda. Lleva los brazos hacia arriba. Y vas a llevar el brazo derecho hacia la derecha y la mano izquierda hacia la mejilla derecha. Y suavemente jala con el peso de la gravedad prácticamente que estire tu costado del cuello. Sostén, respira, disfrútalo. Regresa hacia arriba en la siguiente inhalación. Y cambiamos hacia el otro lado. Y sostenemos. Regresa hacia arriba. Torsión hacia un costado. Inhala de vuelta arriba. Y torsión hacia el otro lado. Regresa al centro. Vamos a cuatro puntos. Ok. Vamos a elevar el brazo izquierdo. Respira. Sigue conectado a tu respiración. Uyaji. Y exhalando vamos a llevar el brazo por abajo del otro. Para caer en una torsión. Que el hombro esté apoyado en el suelo. El costado de la cabeza también. Tienes el poder de cambiar lo que quieras cambiar. De reconocer cualquier error que hayas cometido sin necesidad de causarte castigo. Tienes la capacidad de ser amable contigo y con los demás. Reconocer que todos estamos en un proceso aprendiendo. Suave. Lleva tu palma derecha frente a tu rostro. Empuja de vuelta hasta arriba, hasta una torsión. Y aterrizas. Ahora elevamos el brazo derecho en la torsión. Sostén. Respira. Ombligo hacia la espalda. Y siguiente exhalación. Aterriza el hombro hacia el piso. Llevando el brazo por debajo del otro. Respira. Trata de buscar la sensación de estiramiento en tu espalda. No trates mucho de imitar posiciones. Explora sensaciones. Todas esas veces que te insultaste en tu mente. Perdónalas. Todas esas veces que te comparaste con alguien más. Y por lo tanto te rechazaste a ti mismo, a ti misma. Perdónate que el incendio que cultivas en este momento controlado, permita eliminar eso. Estás en el lugar correcto. Poco a poco empiezas a volver a abrir brazo. Y aterrizamos. Muy bien. Coloca puntas de los pies en el tapete. Sacamos rodillas del tapete. Sostén. Ombligo hacia la espalda. Respíralo. Eres más fuerte de lo que crees. Cultiva este calor. Si quieres aún más calor, saca el pie derecho del piso y acerca la rodilla al pecho. Estira la pierna hacia atrás. Atrás y al pecho. Atrás. Al pecho. Esto es opcional. Atrás. Al pecho. Atrás. Y al pecho. Y aterrizas el pie. Y ahora por el otro. Con el otro. Atrás. Y al pecho. Atrás. Y al pecho. Atrás. Al pecho. Atrás. Al pecho. Y aterrizas. Y suavecito todos. Vamos a perro mirando hacia abajo. Debajo. Camina con tus manos hacia tus pies. Dobla rodillas si hace falta. Alarga bien tu espalda. Y con la exhalación baja suavecito. Si es cómodo, abraza tus codos. Muévete de lado a lado. Profundizando. Respira. Dale más peso a la punta de tus pies. Suave entre las manos detrás de tu espalda. Y estira los brazos. Tratando de abrir pecho. De que los hombros se activen. Una flexión hacia el frente. Modificada. Aleja los brazos de tu espalda. Si lograste. Si lograste. Estirarlos por completo. Muy bien. Suave. Aterriza manos al tapete. Separa tus pies a lo ancho del tapete. Menos si hace falta. Y siéntate en malasana. Manos frente al pecho si es cómodo. Y empuja para abrir las piernas un poquitín. Respíralo aquí. Sostén. Puedes cerrar tus ojos para ir hacia tus adentros. Recuerda que si hay una postura bastante incómoda. Puedes dar un paso atrás. Modificarla. Que la sensación en tus caderas persista. Busca eso. Sí. Pero no es necesario que llegues al mismo punto que yo. Ok. Así que puede que estés aquí arriba. Ahí está perfecto. Eso. Suavecito. Vamos a llevar palmas al tapete. Y ya demos pequeños saltitos de rana. Puede ser. O algo un poquito más desafiante. Es aterrizar las palmas. Apretar con los costados de las piernas los brazos. Sacar los pies un instante. Y así avanzar. Sin saltar. Solo sacas pies. Ok. Cambias. Cambias. Peso a las palmas. Aprietas al centro. Aterrizas pies. Y estamos al frente del tapete. Eso. Inténtalo. Llega hasta acá. Y suave. Vuelves a estirar las piernas. Palmas al tapete. Palmas bien apoyadas en el tapete. Y ahora da uno o varios saltitos para llegar hasta atrás de tu tapete. Vale. Doblamos codos. Volvemos arriba. Opcional bajar rodillas al tapete. Doblamos codos. Volvemos arriba. Cultivamos un poco de calor. Vamos por diez. Al ritmo de tu respiración. Tres. Cuatro. Cinco. Puedes ser con las rodillas en el piso. Pueden ser menos. Seis. Solo es un número. Siete. Lo que te provoque calor a ti. Nueve. Y diez. Bajamos. Pelvis. Abrimos pecho. Respira. Activa glúteos. Y vamos a perro mirándose abajo. Suave. Siendo amable contigo. Sigue conectada. Conectado a tu respiración. Eso. Vamos a plancha nuevamente. Y eleva el brazo derecho. Abre, abre, abre. Desafío mayor. Eleva la pierna derecha. Poco a poco vas a doblar la rodilla y vas a llevar el pie hacia atrás. Ahí abre el pecho. Que el centro de tus costillas apunte hacia el cielo. Abre, abre, abre. Sosten dos. Respira tres. Cuatro. Sigue respirando. Y cinco. Regresas a tu plancha. Eso. Y ahora el pie. Se acerca a las rodillas y el pecho. Llevas el pie hasta el frente. Si te quedas corto, corta. Te ayudas. Aterriza bien el pie. Eleva los brazos. Dobla tu rodilla al piso. O a ras del piso. Y poco a poco te preparas para empezar a dar un salto hacia el frente. Prácticamente un pequeño paso para elevar la pierna izquierda. De ahí sostén. Respira. Abraza la pierna hacia el pecho. Mirada a un punto fijo y ni que el sonido, ni tu mirada te detenga. Mirada puesta en un punto fijo. Suavecito. Suavecito. Sigue la mirada en un punto fijo. Llevas planta del pie. Algún punto sobre tu pierna derecha. Y abres tu rodilla. Puede ser sobre el tobillo, pantorrilla o el muslo. Y respíralo. Abre el pecho. Postura del árbol. Ombligo hacia la espalda. Firme. Sin importar lo que está ocurriendo. Y puedes elevar tus ramas hacia el cielo. Si caes no pasa nada. Al final es parte de tu práctica perder el equilibrio de vez en cuando. Parte de la vida, mejor dicho. No pasa nada. Si tienes esa idea infantil de que siempre las cosas van a estar positivas, agradables. Habrá momentos en los que no. Y está bien. Todo es temporal. Así que disfrútalo. Mientras más años vivamos, más posibilidad habrá de caernos. Y está bien. Es parte de la experiencia. Venga. Lo vuelves a intentar. Y continúa la vida. Hasta que ya no. Eso. Poco a poco vas a regresar la rodilla hacia adelante. Y empieza a ir hacia atrás. Suave, suave, suave. Hacia atrás. Guarda equilibrio. Y aterriza suave el pie. Abres a un guerrero dos. Abre el pecho. Ok. Gira la mano derecha. Esto lo hicimos ayer. Eleva a un guerrero invertido. Suave. Regresas. Estira la pierna. Y vamos a trikonasana. Modifica el ancho de tu compás si hace falta. Abre el pecho. Que no se curve demasiado el costado. Mantén el oblicuo, el lateral del abdomen activo. Eso. Suave. Vas a doblar la rodilla esta vez. Bajas manos al tapete. Fuerza. Saca tu pie del piso. Sostén. Cinco. Cuatro. Respira. Tres. Dos. Uno. Y aterriza. Para ir a cuatro puntos. Eleva la pierna izquierda del tapete. Respíralo. Y vamos a doblar la rodilla. Abrir hacia el costado. Opcional mantenerlo con la rodilla doblada. Un poco de movilidad a la cadera. En esta práctica integral. Cultivando flexibilidad. Fortaleza. Movilidad. Ok. Puedes hacerlo con la pierna estirada también. Buscamos cinco más. Ok. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Aterrizamos. Ambas rodillas al tapete. Y hacemos unos cuantos ciclos deliciosos de vaca, gato. Disfrútalo. Me disculpo si esta práctica en particular es muy desafiante en el sentido incómodo por el ruido. Pero me pareció curiosa la idea de integrarlo. A ver qué tal hemos avanzado en esta tolerancia. Y al final no pasa nada. Solo son unos minutos los que vamos a estar en este punto, en este lugar. Es temporal, ya sea que nosotros nos vamos a ir eventualmente. O el sonido parará. Parará. Eso. Puedes mantener las rodillas en el piso. Damos un pasito para atrás. Opcional ir a plancha. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba o cobra. Y perro mirando hacia abajo. Respira. 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 Ya cayó esta bolita del micrófono. Poco a poco vamos a brincar o caminar para llegar al frente de nuestras manos. Alarga tu espalda en medio, uttanasana. Exhala. Te vas a ir plegando hacia el piso. Exhala. Te vas a ir plegando. Exhala. Te vas a ir acercando hacia el piso. Una pinza. Inhala hasta arriba. Alarga tu espalda. Activa los glúteos. Y palmas frente al pecho. Lleva los brazos a un costado. Cierra tus ojos un momento. Ve hacia tus adentros. Y observa. ¿Cuál es la diferencia entre la sensación en tu costado izquierdo a diferencia del derecho? Y ahora solo falta el otro lado. Eleva brazos por encima de tu cabeza. Lleva la mirada hacia el cielo. Exhala. Vas hacia el piso. Uttanasana. Inhala. Medio. Uttanasana. Exhala. Vas atrás a una plancha. Puedes dar un saltito. Respira. Chaturanga. Nuevamente. Buscamos ser diez. Uno. Dos. Venga. Solo es este lado. Cuatro. Cinco. Seis. Pueden ser menos. Lo que te provoque calor. Con eso es suficiente. Y diez. Arriba. Abres pecho. Perro mirando hacia arriba. Y perro mirando hacia abajo. Respíralo. Y ahora llega por completo al frente de tu tapete. Un saltito. Ok. Muy bien. Y saltito de vuelta hacia atrás. Vamos a dejar caer los talones hacia la derecha. Eleva el brazo derecho. Puedes causar un mayor desafío elevando la pierna izquierda. Dobla la rodilla. Y da un paso atrás. Para abrir pecho. Dirige el centro del pecho hacia el cielo. Respira. Profundiza. Solo es este lado. Solo por hoy. Y poco a poco. Vas a regresar a tu plancha lateral. Y la rodilla la acercas al pecho. La rodilla izquierda. Y llevas el pie hasta el frente. Respíralo. Opcional. Bajar tu rodilla. Eleva el tronco. De otra manera. Mantén la rodilla unos centímetros fuera del piso. Sostén. Y te preparas para dar un pasito hacia el frente. Un saltito tal vez. Y sostén aquí arriba. Abraza tu rodilla el pecho. Y conserva el equilibrio. Atención a tu respiración. Puedes quedarte aquí. Obeyendo a tu postura del árbol ahora de este lado. Si caes demasiado, intenta dar un paso atrás. Hacer carmas el pie derecho hacia el piso. Pasando por tu pierna. Puede ser aquí. Y está bien. Y observa qué va sucediendo. ¿Qué pasa si caes? ¿Qué ocurre en tu mente? ¿Qué te dices? ¿Eres amable? ¿O agresivo? ¿Qué pasa? Poco a poco vamos a ir regresando las rodillas hacia el frente. Y de vuelta atrás damos ese paso lento, 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 lento. Hasta aterrizar. Abrimos a un guerrero 2. Gira la mano izquierda. Vamos hacia atrás. Abriendo pecho. O mejor dicho, el costado. Desde la cadera hacia la palma. Energía hasta la palma. Estira bien tus dedos. Y suave. Vamos a estirar la pierna. Y vamos a trikonasana. Postura del triángulo. Esa luz interior que llegamos a visualizar en el escaneo corporal. Digamos que se le llama ecágrata y también puede estar presente en la práctica. ¿Aquí adónde está tu atención interna? Para mí, está en el lateral del abdomen. Y en el abdomen. Respira. Con la mano me ayudo a que la cadera no se vaya tan hacia atrás. Bien. Y ya no me preocupo por eso. Y entro de forma más confiada en mi postura. Eso. Suave. Regresa ambas palmas al tapete. Vamos a elevar la pierna. Fuera del piso. El pie resiste. Respira. Y poco a poco aterrizas a cuatro puntos. Arque de espalda. Unos cuantos ciclos de bacagat. Suavecito. Empieza a adentrarte. Bien. Alarga tu espalda. Te pliegas. Alargas. Y poco a poco vas a elevar la pierna derecha. Y último. Gran esfuerzo. Movilidad. Pierna estirada o doblada. Tú decides. Haz cinco más. Uno. Dos. No hay prisa. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Aterrizamos. Y vamos a ir a postura del niño. Glúteos a talones. Frente al piso. Y respira. Lo lograste. Lo lograste en vos costados. Observa tu sensación. Calma tus llamas. Si surge alguna emoción. Permite que exista. Lo lograste. Vamos a dedicar unos minutos. A una versión un poco más jean. Esta práctica es. Más parecida. A una. Versión completa. De las sesiones de 60 minutos. Que hay para los miembros del canal. Poco a poco. Vas a irte. Sentando sobre tu tapete. Lleva las piernas hacia adelante. Y acerca la rodilla derecha hacia el pecho. Abraza la pierna. Alarga tu espalda. Y haz una torsión hacia el costado derecho. Puedes ir aún más allá. Llevando el brazo izquierdo por fuera de la pierna derecha. Respíralo. En cualquier caso. Que el hombro derecho se vaya hacia atrás y se abra. Provocando una torsión. Respira. Y con amabilidad. La espalda regresa al centro. Y probamos el otro lado. Alarga espalda. Y vamos al otro lado. Torsión hacia la izquierda. Si el cuerpo te lo permite, profundiza. Pero sigue llevando el hombro izquierdo hacia atrás. Suave. Suave. Ve de vuelta. Y ve aterrizando atrás, vértebra por vértebra, sin prisa. Abraza. Abraza tus rodillas al pecho. Y haz pequeños círculos hacia un sentido. Y hacia el otro. Empieza a relajar, a bajar el nivel de tu calor. Vas a sostener solo pierna derecha hacia el pecho. Y vamos a medio bebé feliz. Planta del pie derecha hacia el cielo. Rodilla. A un lado de tus costillas. Trata de mantener el glúteo izquierdo en el piso. Y sostén unos segundos aquí, relajando. Alarga bien tu espalda. Manténla apoyada en el piso. Que el calorcito que dejas las brasas, después del incendio, o de la fogata, que se vuelva agradable. Y suave, vamos a cambiar de lado. Rodilla izquierda hacia el pecho. Apunta la planta del pie hacia el cielo. Y la rodilla a un lado de tus costillas. Manteniendo el glúteo derecho en el piso. Ahora trae también la pierna derecha en un bebé feliz, completo. Y puedes balancearte de lado a lado. Darte un masaje en los pies. Relaja tu rostro. Y suavecito, ve guiando tu cuerpo a esa postura final. Tu postura de Shavasana. En la cual, coloca tu cuerpo en una posición que sea muy cómoda. Que no necesite moverse los próximos minutos. Y relájate por completo. Trata de volverte solo un observador. De mi parte, voy a bajar el volumen de lo que capta el micrófono en este momento. Y disfruta de los sonidos que quedan a tu alrededor. Yo sigo aquí. Dejaré algunos sonidos de aves que grabé en otro momento. Para que sepas que aquí sigo. Y suéltate por completo. Cada que tu atención se vea atrapada a algo que no está sucediendo ahora, regrésale a prestarle atención a tu respiración. Amable. Amoroso. 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 Gracias. 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 Sin prisa, empieza a mover tu cuerpo, a reconocer el espacio en el que estás junto con sus sonidos agradables o desagradables. Reconoce que estás viva, que estás vivo. Que sí, habrá momentos en los que eso parezca muy difícil, pero habrá muchos otros en los que sea increíble. Así que poco a poco empieza a despertar a tu cuerpo, a mover tus dedos, tus manos, tus pies, hasta poderte estirar como cuando te acabas de despertar de un sueño delicioso. Suave, empieza a llevar a tu cuerpo a una posición fetal hacia el costado que prefieras. Y regálate un abrazo, regálate una caricia, una bella sonrisa. Y en este espacio personal, regálate unas palabras de reconocimiento por todo lo que lograste este mes, por haber llegado hasta este punto. Un apapacho para tu corazón, para tu esfuerzo. Y trae la gratitud de ahora tener un poco más de control y atención sobre tu fortaleza interior, tu fuerza de voluntad, tu fuego interno. Para dirigirte, para dirigirte hacia donde quieres ir. Suave, empuja el piso para sentarte en una postura cómoda para ti. Alarga bien tu espalda, junta palmas frente a tu pecho. Y que los beneficios de tu práctica de yoga, de nuestra práctica, lleguen a quien más lo necesite a través de nuestras palabras, acciones y pensamientos. Dios, no estás sola, no estás solo, de corazón a corazón, te agradezco por estar aquí. Te invito a que dejes un comentario de cómo te sirvió, de cómo te sentiste, de cómo te sientes. Y de corazón a corazón, namaste. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por haber compartido todo tu tiempo, toda tu energía, por haberme permitido ser tu guía. De verdad, muchísimas gracias. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y que le eches un ojo al botón unirse. Ahí está la opción de que tengas un apoyo más directo hacia el canal, además de que te da la opción y apertura hacia las prácticas que ya existen de 60 minutos y demás. Oye, y que esto no se quede aquí. Hoy terminaste este reto de 30 días, por lo cual, por favor, siéntete orgulloso, reconócelo, disfrútalo. Pero también aprovecha este impulso para continuar con tu práctica. Que no se quede como algo que hiciste en algún momento de tu vida y ya, sino que lo integres ahora a tu vida. No tienen que ser 60 minutos, ni siquiera 30. A veces con solo que sean 10, 15, aunque solo respires o medites, puede ser suficiente para traer tu atención de vuelta a ti. Para que actúes con mayor conciencia. Que esta versión real, voluntaria, auténtica de ti esté presente. Y el piloto automático se quede cada vez más por allá. Que, pues sí, lo utilices cuando sea necesario. Pero que vivas consciente. Eres capaz de hacer mucho más de lo que crees. Y entre más presencia cultives, te darás más cuenta de eso. De la humildad, de reconocer eso, que eres capaz. Y de lo que no eres capaz en este momento, pero quieres cultivar. ¿Ok? Ser más amable. Ah, y así, de verdad, los beneficios de nuestra práctica lleguen a quien más lo necesite. Y con el sentido de seguir conservando y creando comunidad, ampliándola. Comparte estos videos. Tal vez a alguien dentro de tu círculo social le puedan servir. Imagínate a alguien que se sienta como tú te sientes en este momento. ¿Ok? Y de igual manera, comenta. Comenta los videos que realices, las prácticas. Eso, pues modifica de alguna manera el algoritmo para que llegue a más gente. Se recomiende a más gente. Por lo cual, te agradezco de manera infinita. De verdad, gracias, gracias, gracias. Estuvimos 30 días juntos. Ojalá sean muchos, muchos más. Este reto está disponible para ti siempre que lo necesites. Y hay más que te voy a dejar por acá. Probablemente, en este momento, se esté por realizar algún evento, algún retiro, alguna clase especial de mi parte. Y ojalá puedas asistir si vives por aquí o yo estoy yendo a un lugar cerca de donde tú vives. Así que échale un ojo a mis redes sociales. Ahí es donde comparto más este tipo de información. Sin más, mi nombre es Baruca Costa. Deseo que tengas un excelente inicio de año. Que continúes el resto del año con tu fuego presente. Y de corazón a corazón, namasté. Nos vemos en otro video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!